... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y en el marco de la jornada sobre malezas resistentes en tiempos de crisis organizadas por la regional Metán de Aprecid y la Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos dialogamos con Martín Aciar, Pablo López Anido y Raúl Chevalla. Sí, la verdad que es una temática bastante interesante. Hoy en día los productores se están enfrentando a esta situación, a este problema. Como decían los disertantes, nos vamos a encontrar con campos que hoy día no se van a sembrar, campos que se van a sembrar y se van a enmalezar. Aquí las diferentes empresas hacen su estrategia de control, de manejo y los diferentes disertantes proponen alternativas para estas situaciones. ¿Cuál es la idea que los ha motivado desde Aprecid a llevar adelante esto en esta región teniendo en cuenta justamente esa gran diversidad de situaciones que se están generando? Y mira, la verdad que sale de la reunión de los grupos de productores, la verdad que vos caminas los campos día a día y ves las malezas, realmente no sabes por dónde empezar, hacer los recorridos, los monitores, los lotes. Y entonces esto generó a los productores en hacer algo, hacer alguna actividad extensiva. Desde la regional de Aprecid surgió este problema, junto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Salta, para trabajar en forma conjunta en esta organización, que también le interesa y competen a muchos profesionales, es que se organizó esta reunión. Hay que tener en cuenta además que cualquier tipo de control de malezas no solamente incumbe en los temas ambientales, sino en la cuestión de costos para un productor. Exactamente, justamente la visión que tuvimos en esta jornada es darle una visión económica. Si bien conocemos y sabemos que hay todo un paquete técnico y tecnológico y de investigación en la temática, por ahí se habla muy poco del tema económico. La visión que quisimos tener desde Aprecid y de la Asociación es que pasa un poco por los números y en el contexto en el cual hoy el productor se está enfrentando en esta situación económica actual. Realmente el tema de maleza es un tema que viene creciendo mucho en los últimos años. En Aprecid nos empezamos a ocupar del tema hace 8 o 9 años atrás, en el 2007 fue la primera vez que se tocó el tema de Sorgo Alepo resistente en el Congreso. y a partir del 2010 formamos el programa REM que nos encargamos específicamente de la difusión, de que la información esté en la web a disposición de todo el mundo, en difundir para la prevención y bueno, para tratar de que la gente tome conciencia del problema. Lo que estamos haciendo en los últimos años es repensar muchas de las acciones que estamos haciendo, que son las acciones que nos han llevado hasta este punto donde generamos 5 biotipos de maleza resistente anualmente y aproximadamente en Argentina. Y bueno, repensar, repensar, o sea, empezar a usar otras formas de control, no solo con los herbicidas, con tecnologías de proceso, cultivo de cobertura, espaciamiento entre surcos, digamos, ir viendo qué otras posibilidades tenemos los productores para manejar las malezas y evitar a que lleguen a ser un problema. Lo que está claro es que el control químico no alcanza, y de hecho, a mediano y largo plazo es un problema por las resistencias que esto genera. Es decir, que tanto el productor como el técnico tienen que estar abiertos a todo tipo de manejos en el campo como para hacer un manejo sustentable del cultivo. Sí, sí, la verdad que lo decís muy bien. El control, o sea, esto se genera por el control químico y cuando se agrava el problema, solamente pensar en el control químico hace que el problema se agrande cada vez más. Los herbicidas son muy útiles, hay que cuidarlos, entonces hay que pensar en el sistema como un todo. Nosotros lo que estamos haciendo en Mandela es apostando mucho cultivos de cobertura al uso de herbicidas residuales en momentos oportunos, conociendo las malezas, entonces sabiendo cuándo van a nacer las malezas, previamente hacer los herbicidas residuales que no permiten que nazcan. Y bueno, pensar que para hacer cultivo de cobertura necesito por ahí cambiar los ciclos de las hojas, necesito cambiar las fechas de siembra y necesito rotar cultivo, rotar modo de acción de herbicidas, entonces realmente no es solo los herbicidas. Si pensamos en la solución solo con herbicidas, vamos a seguir estando en problemas, no cabe ninguna duda. Nosotros estamos posicionando Ligay para lo que es barbecho químico de soja STS, para el control de la gran problemática que tenemos hoy en la zona, que son las grameñas anuales y las malezas de hojas anchas difíciles, por ejemplo como borreria. ¿Esto es un herbicida pre-emergente? Sí, totalmente. Es un herbicida pre-emergente que hay que tener su aplicación. Nosotros lo estamos posicionando en la zona por tres momentos. Lo que es barbecho químico largo a la salida del cultivo de las hojas con 120 a 150 días residualidad. Un barbecho químico corto, ya más que nada aplicado en el mes de octubre o noviembre, que eso nos brindaría casi 80 días residualidad y una pre-siembra siete días antes de la siembra con una residualidad de 60 días. En el momento que estamos pasando de lo que es la problemática de maleza sumado al contexto económico que está la actividad, es muy importante saber el posicionamiento correcto del producto para sacarle el mayor provecho. Así nos ahorramos las aplicaciones. Si nuestro campo tiene un problema de gramíneas y más que nada lo que es clorix y triclorix, nosotros el producto lo estamos posicionando en un barbecho químico largo. Ahora, si ya nos vamos a un problema de la usine, la usine tiene el flujo de emergencia más que nada en noviembre, al producto ya lo posicionaríamos en un barbecho químico corto. Es decir, que según la característica del campo, según el lugar geográfico, hay que ver en qué momento se hace la aplicación. Sí, correcto. Es totalmente cierto. El producto es muy versátil, se adapta muy fácilmente a las distintas condiciones, pero es muy importante saber en qué momento lo vamos a aplicar para obtener el mayor beneficio del producto. Este producto actúa básicamente sobre la cama de semillas. ¿Cuál es la oportunidad que tiene? La oportunidad que tiene es el desgaste del banco de semillas que hay en el lote. O sea, las gramíneas tienen un gran poder de diseminación a través de sus semillas y el producto lo que básicamente hace es agotar ese banco de semillas produciéndose la germinación de la planta y la muerte. O sea, nosotros lo que vamos a ver a largo plazo es una disminución de la cantidad de malezas de gramíneas, hablando del tema de gramíneas, de las malezas gramíneas en el lote. ¿Y cómo se trabajó este año con Ligate? ¿Estuvo aceptación por parte de los productores? Nosotros este año recién lo estamos saliendo al mercado, más formalmente. Si bien el año pasado ya estuvo comercial acá en la zona NOA, hoy el principal impedimento que tenemos es la disponibilidad de soja STS. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria Salta Agropecuaria